Desde la semana pasada venimos revisando la grave situación de falta de giro directo, que es una obligación de las EPS a el mayor prestador de servicios de salud en el departamento del Tolima, que es el Hospital Federico Llegas. Pero alrededor de esto también hemos analizado la situación en igualdad también de condiciones con la unidad de salud de IVA-G, por ejemplo. Hoy vamos a erradicar un oficio ante el Ministerio de Salud advirtiendo esta situación. Hoy, por ejemplo, estos prestadores de servicios de nuestra red pública han recibido el giro directo por menos del 50%, que es lo obligatorio, que tienen que girar mensualmente las EPS. Esta situación genera un caos financiero, pero sobre todo afecta la prestación de los servicios y también la vida, la economía de no solamente la entidad, sino también de sus trabajadores. Por eso llamamos la atención del Gobierno Nacional, particularmente de la Ministra de Salud, de la Superintendencia Nacional de Salud y, asimismo, de los órganos de control, la Procuraduría y la Contraloría, porque aquí se está afectando la red pública, pero sobre todo se está afectando el derecho a la salud de los usuarios. El segundo tema que hemos trabajado hoy es la reforma a la salud. Vamos a hacer una serie de diálogos con prestadores de servicios, asociaciones científicas, facultades, asociaciones de usuarios, EPS, entre otros, durante el mes de marzo en una agenda que hemos acordado conjuntamente y que le daremos a conocer a la opinión pública para que puedan participar ampliamente en el debate a la reforma a la salud. Así que seguimos trabajando y esperando que el Ministerio de Salud atienda de manera urgente esta situación que afecta el hospital más importante, no solamente para el Tolima, sino para la región, y pedirles que nos acompañen en esta tarea de exigir el pago completo del 50%, que además es solo la mitad de lo que se les factura por servicios que ya se le han prestado.